Pero bueno. Vamos a ver entonces que están variándose muchachos. Milo, uno de los old, demostrando que todavía puede. Oldschool contra Newschool. Oldschool contra Newschool, tienes toda la razón. Mira, tengo que decir ahí, la oración y un link. Vete un link. La oración, ¿no? La oración, pues, lentamente. La oración. ¿Cerraste? Yo confío. Mega Mambo. Yo escuché Mega Mambo. Está inventando DKM. Sí, y se ríe, mira poquito. Y ahí vemos las Smash House, hermosas Smash House. Las bellas Smash House. Full House todavía. Y vamos entonces a Milo, DKM. Milo, Da Kim. Toon Link contra Cloud. Y ahí un solo, jugando para atrás, la clásica. La verdad que este es un playstyle que es frustrante. En realidad, es desesperante. Sí, es desesperante. Tienes que saberle jugar. Y Milo juega muy bien, manteniendo su distancia y aprovecha las situaciones como ahí. Sí, estoy de acuerdo. Vemos que sabe que puede aprovecharla. El Toon Link combina la bomba con su resto de proyectiles y te entra un bombito fácil. Un confirm fácil también. Estoy muy de acuerdo. Uy, se le salió. Creo que se desesperó un poco ahí de DKM. Queriendo caer con el Downer, pero ahora se termina fuera de leche gracias a eso. Bien, el Lot Smash. No suficiente. Uy, buscando esa tech situation ahí. El bien Milo con las reacciones. Pero el sidekick entra ahora. ¿Quieren que salga el Randy ácido? ¿Dónde dice eso? Va a salir el Randy ácido. ¿Y dónde dice eso? Yo habría hecho la chamba que no hizo Creepy, pero no vinieron. Ah, nada. No vinieron. Esa gente solo es bromitas. Uy, qué bonita la clásica. ¿Y la bomba lo va a salvar? No. Pero muy bien Milo leyendo. Yo creí que la bomba iba a lograr salvar. Pero no es Young Link. Pero bueno, ya tiré el toquecito ahí. O sea, si no viene al LZQ, no anden hablando. Sencillo. Vamos a ver. Uy. Segundo esto. Muy bien. Qué bonito ese Wavelander. Milo está cooking hoy, bro. Uy, cuidado con ese finishing touch. Todo queda positivo ahí, Klau. Klau, el hombre que queda positivo en todo. Quiero agarrarlo. Bien, el Packer. Situación de peligro para Milo entonces. Uy, ¿la bomba? ¿La bomba? Que se tardó la bomba en Terminal de Estrellano. Las bombas de Tunic se tardan bastante. O sea, no te pueden servir así como Rehobie. A menos de que la lleves bastante tiempo. Ahí, Weltal que nos confirme el tiempo. Vaya, Weltal tiene todo el concepto. Sí, hijo. El mero, ¿cómo se llama? Statsman Salvador Narrala de Smash. Uy, muy bien ese Gravel. Sabían que Battlefield cabe dos veces en Honduras. ¿En serio solo dos? Sí. Con estos pichingos, un gigante. Como Godzilla contra el bomba, una onda así. Sí, así es. Uy, mira quién entró al chat y hace poco estábamos hablando de esa persona. Hablábamos del poderosísimo Wolf. Saludos a mi real. Lo vamos a ver pronto. Vamos a ver el mejor baño de Centroamérica. Prontísimo. Vamos a hacer cositas. Sí. Según él. We cooking. Bueno, sí, lo vamos a hacer. Bonito ese Forever Smash para cerrar esos top. 74% ahora en Milo Wavelands. ¿No? En aquí diciendo bonito, vos. De todo el mundo tirándonos aquí cumplidos. Vos, qué bello. Me siento todo querido. Como que estoy pasando. Sí, vamos a venir a vivir a casa. Sí, como que estoy en el mercado y me están diciendo vaya papi, vaya hola amor. Sí, mando más que sabía que me pasó y que no me había pasado nunca. Me bajé acá para cuando me partí y pasó un man en una moto y una chava y me piropió la chava, vos. Ey, vos. Me gritó cosas, vos. Ey, vos. Como mi cuerpo, mi cuerpo, mi decisión. Sí, nunca me habían hecho eso, vos. Qué loco. Una mujer. Qué buen sidekick. A mí nunca me ha pasado también, vos. Qué buen sidekick. Ahora que lo pensás, esas son las situaciones a veces que uno dice que a los hombres siempre se quedan con un... Bueno, golpe. Voy a regresar, te voy a dejar narrando solo un momentito. Le voy a dar la camisa así, vos. Y de ahí sigo. Yo me voy a ir también. No. Pero estamos pasando la bien, me estoy divirtiendo. Dale, dale. Ah, bueno, lo que iba a decir es que esos cumplidos se quedan con los hombres como para siempre, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es como, vas a recordar ese cumplido. Más lo guardás, lo metés en tu bolsillo, lo metés en la billetera, más lo andás ahí el resto de tu vida. ¿Diez años? Y de ahí lo recordás diez años después. Espérate, se te gasta la billetera y entonces compras otra, le regalan otra, perdón. Y cuando estás cambiando tu cosa, lo volvés a ver el cumplido. Ahí, en lo que estás cambiando. El único cumplido que me han dado en mi vida. En toda tu vida. Qué loco. Pero bueno, ya regresa a ustedes, me los voy a dejar con Hugo un ratito solo y de ahí vamos a seguir narrando. Espero que les esté gustando la dinámica. Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Estamos narrando y entretenidos y si no, pues... No importa. Y Randy se va riendo y nosotros estamos aquí en Town in City, entonces Cloud contra Toonley va a ir a darle la camisa. Uy, pero lo vi. Sale mágico aquí. El air dodge que no logra salirse Milo queriendo pegar ese spike, pero el up beat lo castiga muy bien. Entonces Milo va haciéndole espacio y saliéndose del stage. Y lo tiene ahora en la plataforma, no le van a hacer pressure. Cuidado. Uy, quería hacer la bonita ahí de KM, pero no lo consigue. Se hubiera hecho tech in place tal vez. Y preparando entonces el edge trap Milo. Sabemos que Toon Link tiene eso. Aquí facilito podría matar, pero muy bien. Uy, queriendo conectar el downer. Back throw. Queriendo caer el downer. Uy, la paciencia en ambos ahí en la plataforma. Cargando el limit para veintearlo. Le cae la bombita esta vez sí, pero no. Uy, el upper que combina. Y mejor lo espera de KM. Sabe que está en una situación complicada. Logra entrar muy bien. Side B ahora. ¿Y cómo mató eso? Eso fue mal día. Ahí creo. Mal D.I. creo hoy. Y ahora entonces Milo cobrando su stock. Cero por cero. Entonces segunda stock de ambos. Bonito ese combo. Lo vi. Uy, queriendo agarrarlo con el throw, pero no lo consigue. Y aquí buscando el down smash. Pero la bombita va a comérselo ahí. Milo queriendo entrar, pero de KM se le está haciendo difícil hasta que el up B saca a Milo de esa situación. Y ahora ambos en la plataforma otra vez en esta situación. Quieriendo conectarle ahí al up B saca a Milo de ahí, se sale de ahí, se está persiguiendo todo el rato y ahora lo tiene para el stage. Parece que va a venir Dante a narrar conmigo. Hola, Hugo. Hola, Hugo. Hola, Dante. Hola. La persona que más me odiaba este hubo, voy a narrar con ella. ¿Cómo? Voy a narrar con la persona que más me odiaba. No, mamá. Te odiaba en pasado. Ah, entonces sí me odiaba. No, mamá. Bueno. No, yo ya hablamos esto, Dante. Es verdad. Pero más odio le está teniendo ahorita a DKM a Milo, con ese dash attack, lo atropello literalmente. Lo está castigando con el odio. Sí, bastante, o sea, ha sido una pelea de estarlo persiguiendo a Milo y viendo cómo entra a DKM. Ah, y a Cloud no se le hace como que muy complicado porque con esa espada, o sea, a veces hasta la espada le pega los proyectiles y no le da daño a Cloud. Sí, el dash attack pega contra la flecha, ¿verdad? Ajá, es verdad. Preguntando vuelta al Lord, Lorde, que Lorde, ¿por qué Dante y yo somos enemigos mortales? Yo era enemigo de Tegu, lo sigo siendo, pero del nuevo Tegu, el viejo Tegu ya no me odiaba. Ajá, el viejo Tegu es como, ah, este man así me puso. ¡Uy! Qué bonito esto. Eso es odio, mira. Sí, eso sí. Eso sí es odio. Ahí sin asco, ¿ah? Sí, hombre. La jugó muy bien ahí. ¿Por qué te odian, Dante? ¿Por qué decís que te odian? Porque yo hablo mucha caca, lo acepto. Ajá, ok, ok. Pero yo a mí me gusta ser como que... Competitivo. Un showman, mami. Ajá, ya, ya, ya. Me gusta poner salsa. Vos en la lucha libre serías un heel. Sí, mami. Ajá, ok. O sea, yo sé que voy a perder, pero me gusta dar caca pues. Ajá, ajá. Para ver el espectáculo. A huevo, a huevo. Porque no sería muy aburrido. Sí, pero DKM dice, ah, espérate, voy a llamar a mi amigo para que me dé la teach. Es más, estás viviendo ahí coaching. Está haciendo coaching, sí. Le está diciendo el papá, no, ya voy por voy, hue puta. No, no, esperen un ratito más, ya casi clasifico. Esta vez sí voy a ganarles. Esta vez sí voy a quedar en primero. No, voy a quedar séptimo, no, lo juro. Ya casi ganamos, no nos faltan dos. Y de ahí al ratito lo vuelve a llamar, ella me puede venir a traer. Cabal. Después de ahí, no, ya fíjate, ya. Al ratito que colgó. Ey, fíjate que ya, ya ya está la chamiguineo, mirado. Ey, chamiguineo no la pude conseguir. Ahí andamos, ahí andamos. No, había plata. Ah, y ahora hay. Ahorita tengo plata, pero... Vaya, ya digo, grabado en stream. Y ahí la anda Randy en la bolsa, miraba como loco. Es que tengo dos opciones. Salió el basurero con esa banda. O donarle a Porky, o comprarme la chamiguineo. Que porque... Ah, para la vigilia. Ajá, para la vigilia. Porque ya perdió. Salvar guineos o salvar a Porky. Ajá. Lo estoy pensando. Lo va a pensar. Tengo todo el fin de semana todavía. Sí, sí, sí. Vos dirías que Porky es equivalente a guineo. En la balanza. Yo preferiría guineo. De hecho... Ah, entonces ya estuvo. Aquí viene Rappi con la camisa. Ve, ponele aquí la camisa al man, sacale el billete. Vaya, vaya. Rappi, Rappi. Uy, tío. Qué lindo. Ando la primera, Chami. Uy, manda la primera, Chami, vos. Tan lindo, Dante. Date la mera verga. No entiendo por qué lo odiábamos. Porque soy un showman. Sí, por habla casaca, más eso es todo. Sí. Pero ya cuando hablan con vos, más eso es la mera verga. De hecho, no. A mí no me gusta hablar. Así que no... Uy. No interactúen mucho conmigo, por favor. Es cierto. No porque yo odia a la gente. Solo no te gusta hablar. Sino porque no me gusta hablar. Pero a mí me gusta narrar. Porque ahí no tenés que hablar con nadie, ¿o qué? Porque me estás subiendo volumen, vos. Porque me estás poniendo más guapo. Aquí Ranger está haciendo cosas backstage. En lo big. Sí, regresemos a narrar entonces, porque solo estábamos hablando. Deberíamos. Es que DKM lo tiene doblado, así. Ajá. Uy, le está tirando las bolitas. Un nerd ahí. Uy, qué buen boomerang para cubrirse. Sí. Y ahora lo pone en una situación al revés. Pero... Está fallando mucho con ese... Con ese big milo. Sí. En la primera partida vi que eso fue que lo mató. Qué bonito. Usando la bomba de él. Comete esta, le dijo. Y te vas a comer mi side B también. Esto es un custom combo, no los tuyos. Lo estaba diciendo. Ajá. No, pero esos combitos de Toon Link me llegan. A mí casi no. Es que estoy entre donarle a Porky. Y comprarme la chamiguineo, madre. Tengo todo el fin de semana para comenzar. Tengo todo el fin de semana para comenzar. Con ganarle a Porky. Espérame. ¿Le vas a ganar a Porky lo suficiente para que gane? No. ¿O vas a botar tu dinero? Esa es mi pregunta. Si vas a botar tu dinero. Es que yo siento que sí voy a botar mi dinero, madre. Qué buen espacio. Entonces botarlo en una camisa. Al menos eso... En algún momento vas a estar desnudo, madre. Y vas a tener frío. Es verdad. En un apocalipsis zombie, Porky no me salvaría. Me salvaría una chamiguineo. Yo hubiera muerto. Si, man. Y con la chamiguineo si mato a unos 3 zombies. Ajá. Si, porque te da más 10 attacks. Si, es verdad. No, y esta mapu, porque es la de Kazuya. Es verdad. Uy, quería conectar ahí el Down Smash. 163%. ¿Será que le hace Virgo? Yo creo en unos Reverse Virgo. La verdad. Yo también, yo también. A mí me metieron uno hoy. Por suerte terminé ganando al tercer game. Uy, eso sí iba a matar. Excelente. Viene el comeback, gente. Vuelta por Soto. Te están diciendo en el chat. Vuelta por... No. No hombre, Soto. Venla, anda. Si. Soto comprando el Abaconector hasta ahorita en vez de... Ey, pero me va a alimentar. Ey, alto. Esto más tiene que comprarme comida a mí. Yo presté mi carro. ¿En serio? No, entonces la deberían de traerme. Bueno, después voy a ver eso. Alma no se ha ido. Si. Pero vemos que... DKM ya está como que bien tranquilo jugando. Ya tiene toda la ventaja al mundo. Qué buena narración. Ya lo tiene doblado. Va ganando. Ya aquí... Le va a conectar Finishing Touch. Ajá. Uy, ojalá. Sería buenísimo. Mira, lo está buscando. Lo está buscando. Ay, pero el crossflash. Uy. Lo logró matar. Muy bien, entonces DKM ganando 3 por 0. Milo cayendo a Losers. Tenemos congelada la cámara. Le estamos tomando una foto a todos. Todos le dan whisky. Uy, ahí estamos. Mira, ahora somos amigos. Quieranme. Quieranme. Yo siempre me veo bien.